A casi 30 años de quitarle la vida a Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar podría quedar en libertad. Yolanda Saldívar, quien fue condenada por el asesinato de Selena Quintanilla, el cual cometió el 31 de marzo de 1995 luego de una presunta discusión que tuvieron ambas en un hotel de Texas, Estados Unidos, podría salir bajo libertad condicional de la prisión femenina Unidad Mountain View. La muerte de la cantante Selena Quintanilla fue una de las que más estremeció al mundo artístico, pues fue asesinada por la presidenta de su club de fans y gerente de sus boutiques, Yolanda Saldívar, quien además presumía ser una de sus mejores amigas. Estos hechos sucedieron en el Hotel Deicin en Corpus Christi, luego de que ambas discutieran tras ser descubiertos supuestos desfalcos por parte de Saldívar a la familia Quintanilla. La verdadera razón que orilló a la ex enfermera a disparar contra la reina del Tex-Mex sigue siendo desconocida, pero existen bastantes teorías que ya te hemos contado al respecto, aunque de acuerdo con las declaraciones de la señalada se trató de un accidente, algo que hizo por impulso y efectivamente arruinó su vida. Tras varios días de juicio, el 23 de octubre se determinó que era culpable por homicidio en primer grado, siendo condenada a cadena perpetua, condena que comenzó a cumplir el último día de noviembre de 1995. Sin embargo, cuenta con la posibilidad de libertad condicional, tras 30 años de reclusión, siendo esta la máxima pena de prisión prevista en el estado de Texas. De acuerdo a esta información, el 30 de noviembre de 2025 podría presentar una solicitud para que se le dé la oportunidad de salir bajo palabra. Para ese entonces, ella tendría 65 años de edad. Durante su estadía en la prisión, Saldívar se ha dedicado a estudiar leyes, buscando agotar todos los recursos con los que cuenta para lograr una reducción de su sentencia. En 2014, presentó una apelación alegando problemas de salud. Sin embargo, esta le fue denegada. En diversas entrevistas, el padre de Selena, Hebran Quintanilla, ha señalado que no le importa si la asesina de su hija es liberada, ya que nada puede regresarle a Selena. Aunque ha señalado que lo mejor para Yolanda Saldívar es continuar con la protección de la prisión, ya que según lo señalado por él, hay gente afuera que la está esperando para acabar con su vida, por lo que no podría llevar una vida tranquila. La libertad es algo invaluable, pero en el caso de Saldívar podría ser su peor pesadilla, pues incluso estando reclusa, ha recibido cartas de sus compañeras amenazándola por el crimen que cometió. No se imagina lo que le espera fuera, aunque si de algo puede estar segura, es que será muy difícil que alguien, sea quien sea, vuelva a confiar en ella para emplearla. Si fueras ella, te quedarías en la cárcel o buscarías tu libertad. Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.